Si quiere bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quiere prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con tus besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amor a no poder decirnos hola como estás tú y yo. Pasamos de ser todo a nada, de cómernos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de anillos que nos compromete y aunque no quiera perderte, él diría vete, pero el que se va soy yo y cuando me vaya me llevo el reloj pa' llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido, todas las memorias las llevo conmigo. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de cómernos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de cómernos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. ¡No, ni pesca, los labios no querían soltarse!